Bueno, estamos aquí con Juanqui Jurado, productor general de Pelota de Papel. Juanqui, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy muy contento de estar acá, de seguir recorriendo pensiones del fútbol argentino, de seguir recorriendo clubes, con un libro que nos da alegrías permanentes. Recién nos contabas hace un ratito que tenés una idea de armar una biblioteca acá en la pensión. Bueno, esas cosas van surgiendo en los clubes, en este vinimos temprano y empezamos a hablar con los chicos y con la gente de la pensión y vimos que tenían poco material deportivo futbolístico, digamos, literatura deportiva futbolística, y bueno, agarramos y sacamos del auto varios libros que teníamos y ya armamos una especie de biblioteca deportiva que me parece que está buenísimo armar una linda campaña y empezar a armar una biblioteca deportiva para la pensión de Huracán, que es un lugar donde el club tiene a sus futuros ídolos. Está buenísimo que ellos lean y eso surgió muy bien porque también en la charla se fueron dándose las emociones, ¿no? Las emociones de los pibes al leer un cuento. Nos pareció bárbaro, así que vamos a colaborar para eso desde Pelota de Papel. ¿Cuánta importancia tiene que los chicos lean, se instruyan y se formen? Muchísima, muchísima, porque todo te sirve en la vida, todas las herramientas son buenas para vos, para tu vida y a mí me encanta, además, lo que te libera, lo que te destraba, lo que te hace sentir, lo que te mejora. Leer libera y ayuda y te hace crecer, eso es lo más lindo de todo. Y bueno, estamos nosotros presentando hoy aquí en Huracán un libro de cuentos escritos por futbolistas, ¿no? Y leímos un cuento de Ángel Capa que tiene que ver con Parque Patricios y con Huracán y leímos un cuento de Clóvis Morresi, ¿no? Un jugadorazo de Huracán, uno de los mejores jugadores que dio el fútbol argentino. Y lo tuvimos aquí presente y estuvo Adrián Calelo, que es increíble que un jugador de la primera venga a dar su consejo con los pibes y todavía está en ronda, ahí por acá, acá al lado nuestro. Está acá. Está en ronda hablando con los pibes de inferiores, mirá que bueno. Ya lo tenés fichado, perdóname, lo tenés fichado a Calelo para que escriba en la tercera parte. Le dije a Calelo, Calelo, animate, escribite un cuento que Pelota de Papel tiene lugar para todos. Así que bueno, quiero agradecerle al Club Huracán en nombre de Pelota de Papel, de todo el colectivo, de todo el sueño nuestro, periodistas, escritores, jugadores de fútbol, diseñadores, ilustradores, fotógrafos, artistas plásticos, todos los que formamos parte de Pelota de Papel, le queremos agradecer al Club Atlético Huracán por habernos invitado a participar de esta charla. Para nosotros lo más lindo que tiene el libro, hicimos el libro para esto, para estar en los clubes, para estar en las escuelas, en las cárceles, en los hospitales, en los lugares donde nos inviten y seamos bienvenidos. También quizás hay mucha gente que todavía no lo sabe, pero lo que se recauda de los libros vendidos van a ser detonados, ¿no? Sí, sí, bueno, el primer libro tuvo un destino solidario, el 100%, nadie, no se gana absolutamente un centavo con el libro. La única satisfacción, la más linda que no tiene precio es la de que pasen estas cosas, que pasen estas cosas como la que pasó hoy en Huracán y que sigan pasando en clubes, en pensiones, en universidades públicas o privadas, en diferentes lugares. Y después, bueno, los jugadores en el primer libro destinaron el dinero a dos fundaciones, una en Argentina y una en Uruguay, y el segundo libro va a tener también un destino solidario que lo van a anunciar los jugadores en poco tiempo. La última, el fútbol femenino está creciendo mucho, recién hablabas con los chicos, ¿qué importancia tiene eso para vos? Para mí muchísimas, porque Pelota de Papel tiene muchas jugadoras, muchas periodistas, muchas escritoras, ilustradoras, y bueno, tenemos que militar la causa de las pibas, tenemos que hacer que el fútbol femenino crezca. Conozco a las chicas del fútbol femenino de Huracán, como conozco a las chicas... Acá una. ...del fútbol femenino de la Argentina en general. Tuve la suerte de estar hace poco en Ferro presentando a todo el fútbol femenino ahí en el escenario y conocer a todas, ¿no? Y la verdad que tenemos que hacer que el fútbol femenino crezca. Es una cuenta pendiente que tenemos con las pibas y hoy las tenemos que ayudar. Si querés podés escribir yo también en la tercera parte. Bueno, obviamente, vos sos jugadora, así que cuando quieras tenés un lugar en Pelota de Papel. Tenemos la suerte de que en el primero está Mónica Santino y en el segundo se sumó Sol Domínguez representando también al futsal, Evelina Cabrera, con todo lo que ella hace. Bueno, estamos contentos, estamos felices, creemos que Pelota de Papel va a seguir creciendo. Bueno, muchas gracias por venir y un honor tenerte acá. Para mí es un honor muy grande estar acá, por el respeto, por todo el cariño que hoy recibimos. Fue muy lindo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.